¿Listo? Una semana nada más, o sea, no van a estar una semana nada más, van a estar mucho tiempo Pero, esto trata de una semana nada más en la vida entre tres personas Ahora nos platicarán un poquito más, pero, para que sea más entretenido ¿Qué les parece si tenemos una superestrella? Ya saben, o sea, sale ahí, que los vecinos, que la telenovela, que se pelea con la vecina Bueno, que les platique, que les entreviste, vive con situaciones cómicas todos los días ¿Qué vecina? No sé, tú platicas ¿Cuál vecina? ¿Qué vecina? Yo nunca me fui a dar una vecina, pero no, la verdad que me da mucho gusto saludarlos Y me encanta estar aquí en esta entrevista, porque sí, acabo de ver la obra Y precisamente creo que es una obra que tienen que todos venir a disfrutar en familia Más allá de otras cosas también para ayudar a las causas que esta obra está enfocada en hacer Entonces, desde el principio, muchas gracias, muchas gracias a los cinco por estar acá Y definitivamente, esto es una pregunta para los directores ¿Cómo escogieron esta obra? ¿Por qué esta obra? Por favor, Denise Yo la escogí porque me la echaron encima Yo le pedí ayuda a Itán y se la metí encima y no le quedó de otra más que retomar No, la verdad, de repente el esposo de Lucy, José, en búsqueda de... Está fuera de cámara Ahí está, está fuera de cámara, pero ahí está No te emociones, no eres tú En búsqueda de qué íbamos a hacer como próximo proyecto O qué iba a hacer más que nada Lucy, su esposa, en su próximo proyecto Estaban pensando en qué obra y a él se le ocurrió esta obra Y pues, los hijos, ah, no está nada mal Porque ellos la vieron cuando estuvo puesta hace ocho años Este, por... Bueno, no sé en qué teatro estuve Estuve en el teatro de... En alguno En alguno, en algún teatro, no importa No importa Estuvo ya puesta y entonces la vieron y les gustó Y pues de repente me habló Aarón Y Aarón me dijo, oye, Miss, pues te la avientas Y dije, pues me la aviento Y leí el guión Este, estaba un poco español de España Entonces hice una adaptación a español mexicano Muy mexicano Este... Sí, lo de la titinada de guapo nos queda claro Nos queda muy claro Es muy lado mexicano Es un spoiler Es un spoiler No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y pues así, así nació una semana nada Claro, claro, no, no Además, padrísimo el comentario para los niños Venga, a ver Es una obra infantil Súper infantil Ahora, para los actores Exactamente, porque miren Una cosa es llevar una carrera de actor Y yo tengo 28 años de actor Y etcétera Te paras sobre las tablas Y sí, te causa mucho nervio Te causa mucho estrés Mucha ansiedad Pero sabes manejarlo Porque ya llevas muchos años en las tablas O sea, ya se vuelve un instinto natural El que te den esos nervios El que sientas esas maripositas Pero no te pones nervioso Ya después de un tiempo, quieras o no No te pones nervioso Sí hay cierta ansiedad Sí hay cierta, como te digo Pero no hay un... Se me va a olvidar Es que yo no sé qué va a hacer Es que no da Dice Jair que no hables por todo No hables por todo No, no, no Eso soy yo Ah, no, este... O sea, algunos de nosotros Les dio diarrea Curiosamente ¿Cómo lo lograr? Eso es el número Y ahí cada vez que tenemos función Tiene dolores de pecho Sí, sí, sí Eso va más allá de la diarrea Yo no paso en la diarrea Él tiene ya dolores de pecho Que me pones por el colesterol Y eso No, yo creo que... O sea, como dices tú Vas agarrando el callito un poquito Y ya no te da tanto nervio Como la primera vez La segunda, la tercera Que lo hiciste Pero como siempre les digo Si no sintiéramos este nervio Correcto Es cuando ya tenemos que dejar de hacer esto Porque ese nervio es el que te impulsa A salir, a dar lo mejor de ti Sensacional Y entonces Exactamente ¿Qué es lo que te hace buscar ese nervio? ¿Por qué quieres ser actriz? ¿Por qué quieres ser actor? Ay, pero qué buena frase Ay, no estaba preparado Porque está bien Mira, uno ocupado Uno lleva la carrera Pero van a estar desfasados Cuando uno lleva la carrera Uno sabe a lo que se enfrenta Pero ustedes no llevan esa carrera Y realmente enfrentarse al monstruo De un público en vivo No es cualquier cosa De verdad no es fácil No es fácil ¿Cuántas personas que ven aquí? 200 200 personas 200 personas es lo que llenaba Toda mi preparatoria En la Cefaradil ¿Me explico? O sea Llenábamos un piso De gente Es un piso Lo que estás viendo aquí De gente ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¡Qué padre además! Yo se los digo ¿Qué se los está diciendo? Son muchas cosas Bueno, yo voy a hablar por mí Ahorita Hablen un piso Por favor Yo creo que Tanto el proceso De O sea Nos hicimos una familia En este proyecto Y eso ha sido Lo más padre de todo El proceso De descubrimiento De personaje De ver Qué giro le damos a la obra Cada vez que la hacemos Y obviamente Presentarte Como te digo Justo ese nervio Del que decíamos A mí me llena demasiado Me encanta Me fascina Me fascina Los aplausos Las risas Poder transmitir sentimientos Emociones Al público Me llena muchísimo ¿Qué te gusta más ¿La comedia o el drama? A mí me gusta más La comedia ¿Te gusta? ¿Qué te gusta? Ah, qué me gusta Me gusta más el drama La verdad ¿Por qué? A mí me gusta más La comedia De hecho La parte que me llena A mí este tipo de productos Es justamente Hacerle ir a la gente Es algo que me gusta Que me llena mucho Yo todavía no disfruto La parte de atrás El nervio Yo soy de los que Se me va a olvidar No quiero salir ¿Por qué hago esto? No me gusta esto No disfruto esto Toda la parte O sea, tú eres De la vida real Exacto Y en unos meses Desde los dolores de pecho No disfruto De esa parte Lo he comentado siempre Siempre que llega La parte previa A la obra Digo ¿Qué hago acá? No me gusta No disfruto Este sentimiento Me gusta salir Y cuando empieza A ver reacción Del público Y ves que se empiezan A reír Y que lograste sacarlo Un rato De la rutina O de los problemas O de las distintas situaciones Que todos sufrimos En el día a día Y se están riendo contigo Esa es la parte Que a mí me llena Y esa es la parte También por la que Quiero yo hacer Comedia De hecho tiene 23 años Así ha quedado Después de las funciones Por lo nervioso Que se pone Así se ve Y ahí Llevamos 49 años Haciendo comedia Dos en teatro Dos en teatro ¿Por qué hacerlo? Yo empecé Haciéndolo Por el reto La verdad Te obligamos Calla Tu hijo Me acaba de decir Que tienes Esas capacidades Histriónicas Lo que pasa Es que normalmente No las expresas Dice que no eres tópico En casa Pero es correcto Que no las expresas Pero que si él Te la siente O que si él te sabe Histriónica Bueno ¿Qué le hacemos? Sí, el reto Y también Pues hacer algo distinto El salir de La zona del confort Y todo esto Por eso me aventé Lo que no sabía Era lo increíblemente Satisfactorio Que es Hacerlo Y recibir el aplauso Y que a la gente Le guste No, pues Te clavas Se vuelve Un poco un vicio Sí, creo Y algo se identifica Con su personaje Sí, justamente Algo se identifica Con su personaje Alguno de ustedes A ver Ya vimos la cara A ver A ver Por eso lo pregunté A él me dijeron Que te lo dijera Yo no soy así En la vida real A ver No, tampoco En la vida No soy así En la vida Es como subiéndote En Metro Nueva York O sea Sí, hay muchas cosas De mi personaje Que soy yo Pero no soy Un cabrón No me atrevería A hacer eso Tengo mi corazoncito Ahora como directores ¿Ustedes llevarían Esto a un plano Profesional? Definitivamente De hecho Cuando decidimos Tomar esta obra Para Acompañar a Jess En el Festival Anima Que es donde Fue el estreno De la obra Y donde la presentamos Sabíamos que iba a ser Un super reto Porque sabíamos Sabíamos que Jessene Va a poner El Festival Anima En un nivel Muy, muy alto Y con obras De muy alta calidad Y con actores Que llevan muchos años Dentro del medio Y dijimos Bueno, tenemos que salir Con algo super fuerte Y pues nos valió La nominación De uno de nuestros actores Este Y un premio Y un premio Para ella Y un premio El premio El premio de todos Porque fue el premio El corazón El corazón Del Festival Anima Y la verdad Creo que Todo esto Que nos ha venido sucediendo Desde ese festival Este Desde Que ellos tres Se pararon Por primera vez En el escenario Desde todos los ensayos Que hemos tenido Desde el día Que le pedí Asesoría a Itan Porque No nada más Quiero decirte Que Itan es un excelente director De hace años Y que aparte Me lleva mucho Muchísimo más carrera Este De lo que yo No soy de tan grande No soy de tan grande No soy de tan grande Si está grande Yo creo que Con dos muchos Fue suficiente Y antes Eso no Dos comentarios desafortunados Seguimos Seguimos Aparte de eso Aparte de eso Es mi mejor amigo Y entonces Cuando yo le presento Y le presento este proyecto Y le cuento Y le digo Bueno pues estoy jodida Me van a operar Y me eches la mano Y no sé qué Feliz de la vida Lo toma Y bueno Hoy Entro a ver La función Y me cambio Toda mi obra Estoy muy triste Y muy decepcionada No No La verdad es que Creo que los dos Nos dimos cuenta Que es algo Que se puede llevar A un nivel Mucho más alto Que Tanto ellos tienen La posibilidad Como él y yo Juntos Podemos hacer Algo así Este Llevarlo a un lugar En En Teatro No Broadway La verdad Queremos O O Broadway No Broadway Broadway Nos está esperando Pero Creo que cobraron Muy alto Pero dime algo Hoy además lo hicieron A beneficio Es parte de la idea El hacer a beneficio Hoy fue en Amad Es parte de la idea Estar apoyando instituciones No Nos queremos hacer ricos Ah bueno Está bien No La verdad es que La única verdad es que Nosotros Lo que disfrutamos Es subirnos al escenario Y hacer de manera amateur Esto que tanto amamos La parte de los ingresos Mientras podamos apoyar A otras causas Mientras podamos llegar a más gente Haciendo algo que nos apasiona Que lo hemos platicado Nosotros felices Nosotros no hemos visto Un peso de esto Y seguramente no lo veremos Pero mientras podamos ayudar A más gente Mejor que hay escenas y copas Oye Y un que a ver De las últimas preguntas Ya para ir cerrando Pero ¿Qué te hizo darte cuenta Entonces Del Festival A Mimá Que venían con esta obra ¿Qué te hizo darte cuenta A ti? ¿Qué requería? No porque lo platicamos También con Lucy Que requería de ciertos cambios Cierto Del personaje de Lucy Etcétera Que decidieron hacer ¿Qué fue lo que Lo que te hizo decidir? Yo no sé si requería la obra No, no requería Y me pareció Fantástica Y me pareció Un trabajo increíble De los cuatro Un trabajo súper profesional Entregado Etcétera Y yo dije Pues yo no sé ¿Qué más le voy a meter A esta obra? Pero como Denise Me dio su bendición Para hacer lo que yo quiera Con ella Dije Bueno pues vamos a hacer Vamos a entrarle Vamos a entrarle Hasta el tuétano En realidad Y me metí a hacer Y me metí a un baile Claro Claro Al final yo creo que lo que hice fue justamente como tratar de ayudarlos a desenvolverse mejor Tener personajes que puedan disfrutar Momentos que puedan brillar Etcétera Y pues cuestiones que yo creo que ahí estaban Y pues nada más Mi intención fue como moverle un poquito algunas tuertas Este Y yo creo que como le dije a Denise en su momento Este es un trabajo que ya está hecho Y entrar con un trabajo tan bueno Y mejorarlo O tratar de mejorarlo es mucho más fácil que levantarlo desde cero Que fue el trabajo que hicieron ellos Pero creo que el trabajo que finalmente complementamos entre los dos Entre los cinco Fue muy satisfactorio La gente salió muy contenta Nos vinieron a decir ¿Tú qué opinas? ¿Tú la viste? Que no es sensacional La verdad que es sensacional Y precisamente por eso les quiero decir Absolutamente a todos Que vienen más funciones Así que digan ¿Qué funciones? Y si ya saben de las puntaciones Que van a apoyar también Pronto en un teatro cerca de usted Bueno tenemos Sí tenemos Hay pendientes No queremos decir Porque no queremos que se salen No, no es cierto Tenemos varias funciones No hay fechas todavía Estamos viendo fechas Por las fechas que tienen los teatros Pero sí hay posibilidades de hacer una más Con Amat Acá también en Monche Aquí y en Magueta Vita ¿No se puede hablar de la gira París todavía? No, todavía Esa todavía Oye, es importante París, Londres Ahí en insurgente Hay un teatro amateur ahí Que está abandonado No vamos a hablar de la renta Para que la gente se entere De nuestras próximas funciones Nos pueden seguir En la cuenta de Instagram O sea, no es el piso Claro Tú eres la influencia Arroba Oye y yo ¿Tenemos cuenta de Instagram? Venemos Arroba C-T de compañía Vaya C-T de compañía Vaya C-T de Scenario 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 No digas de scenario No, no, no Scenario Oye, hay que decir Hay que decir También Que a diferencia de otras obras Esta nos tomó La notamos en un mes Y dos semanas A nosotros A las otras nos tomamos más Les toma menos tiempo Está bien No, no Como somos Mateus Nos tomó un poco más Nos la notamos en un mes No, no Es un poco complicado Es una obra Es una obra Que sí se desarrolla Que sí es una obra Que tiene su tiempo Que tiene sus pausas Que tiene sus cuadros distintos Es una obra de enredo Es una obra de enredo Muy clara Pero que sí requiere De un gran De una gran concentración De una gran entrega De los actores Porque entre los tres Se llevan toda la obra O sea, no hay descanso Para ninguno de los tres Más que cuando se van a hacer Dos o tres cositas Así que exactamente ¿Por qué escoger también Una obra tan complicada Señores directores? Les salió tan bien Que deberían ponerles Un Shakespeare A mí no me preguntaron A mí nadie Me dijo nada Así que a ustedes Nos lamentamos No, la verdad Es que sí Como te lo dije Teníamos que salir Con algo fuerte Y teníamos que escoger Una obra que Les requiriera De toda su energía No, y además Mira Sí les puedo decir Que cierran Muy bien la obra Creo que es una obra Que es muy bonita ¿A las cuales? Que la llevan muy bien Y que además Es para toda la familia Eso sí Primero felicidad Ustedes Está empezando su carrera De entrevistador Conductor de programas A partir de aquí Ojalá empezando De fama mundial De fama mundial De fama mundial Hoy se cumplen Se cumplen 600 personas Más o menos Ah, pensé que Se cumplen ¡Órale! La placa La placa 600 representaciones No, ojalá La placa de Cuatro representaciones Ojalá podemos llegar A más y más Y más Para que se sigan riendo Con nosotros Se olviden de sus problemas Un ratito Así es Y pues a nosotros Nos den la oportunidad De seguir haciendo Lo que tanto amamos Y bienvenidos Amén Que así sea Muchas gracias Siganos acompañando Y sigan los escenarios Bien, va a coser